Música ¡Halo, Nines! Música 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 todos llenos de arena el día que nos volteamos alo dile mi gente, gracias a Dios por este día que nos acabas de regalar tan hermoso ustedes saben que Dios nos regala los días y nosotros los cobramos vamos a pescar vamos a seguir pescando cangrejos porque ahora están apareciendo muchos cangrejos de los centollos y a ver porque por aquí hay una buena zona un buen banco, este banco le llama el banco de la plata no hay banco que está allá por otra sino que está aquí cerca de la costa el banco de la plata mi gente y después de suscribirse, darle like activar la campanita para más contenido el mar y tierra por ejemplo alo dile vale el mar todavía está un poquito sencillo está un poco sucio para acá pero vamos a ver si hacer la diligencia si Dios quiere y nos lo permite ya lo sabe ay Dios mío vamos a quitarle un poquito de arena aleluya aleluya alo dile mi gente de mar y tierra con el N recuerden que si desea un saludo déjenmelo saber en la caja de los comentarios el saludo de hoy es para los buzos de Barahona el saludo de Barahona está grabando está grabando ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh DP! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!